El gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado Pineda continúa impulsando acciones de salud para la prevención del cáncer de mama, Minerva Aranda, responsable de este programa de la Jurisdicción Sanitaria 04, Región de la Montaña, llamó a las mujeres a autoexplorarse y acudir a realizarse estudios clínicos, así como practicarse la mastografía en las unidades médicas especializadas, esto debido a que cuentan con equipo necesario para la atención oportuna del cáncer de mama. Una de las actividades primordiales y muy importantes de esas unidades médicas móviles es realizar la mastografía a todas nuestras mujeres de 40 a 69 años de edad para detectar a tiempo el cáncer de mama. Para que acudan, ya que es un beneficio el que el gobierno del estado, el que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está otorgando a estos municipios, para que nuestras mujeres no fallezcan por cáncer de mama. Aranda Alarcón señaló que a través de la brigada médicas se beneficiarán a docenas de mujeres mediante el estudio de mastografía que serán completamente gratuito. Este beneficio es totalmente gratis y el seguimiento se les da. Terminan, inician, inician desde el tamizaje y concluyen su tratamiento de acuerdo al resultado que la paciente tenga o se le otorgue. Entonces sí es importante que nuestra población de mujeres, en este caso hablando de mastografías, que todas las mujeres de 40 a 69 años se tiene que realizar la mastografía. Después de la primera toma de mastografía se tamiza cada dos años. Y esto es para estar vigilando a la mujer y no pueda iniciar con cáncer de mama. Porque recordemos que el cáncer de mama es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Virgilio Gil, RTG Noticias.